En la pista señores el lote número 51 Lote número 51 lo conforman 13 hembras de levante Muy clasudas, muy bien presentadas Pesaron 3630 kilos, promediaron a 279 Estas llegaron de Puerto Triunfo, Puerto Triunfo la procedencia 4500 es la base por ellas Es el lote número 51 y fue pesado a las 9 y 28